Organizaciones piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene la despenalización del aborto en El Salvador para casos en los que corre peligro la salud y la vida de la madre, mientras que el Estado afirma que ello sería un error del alto tribunal que abriría la puerta al aborto libre. La Corte concluyó la primera audiencia de su historia relacionada con el aborto en el caso Beatriz, después de que se prohibiera a la mujer interrumpir su embarazo pese a existir riesgo vital. Decenas de activistas llegadas de todo el continente para pedir justicia para Beatriz, con un reclamo común, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene despenalizar el aborto en El Salvador cuando corra peligro la salud o la vida de la madre. El tribunal concluyó este jueves una audiencia de dos días para analizar el caso de la joven salvadoreña, diagnosticada con una enfermedad autoinmune que ponía en riesgo su salud, la autoridad le negaron la posibilidad de abortar, incluso pese a que el feto presentaba una malformación incompatible con la vida. La penalización absoluta del aborto, incluyendo cuando, inclusive cuando las mujeres, la vida de las mujeres está en riesgo y cuando el producto del embarazo es inviable, o sea, no hay posibilidad de vida uterina, es violatorio de derechos, en particular en este caso específico es violatorio de los derechos a la vida, fue violatorio de los derechos a la vida de Beatriz, del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud, también fue una forma de tortura. Finalmente los médicos sometieron a Beatriz a una cesárea. Cinco horas más tarde el bebé falleció. Diez años después, una demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño podría asentar jurisprudencia. El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas del mundo. El aborto está castigado con penas de cárcel que pueden alcanzar los 50 años de prisión. Bueno, estamos confiadas en que va a ser una sentencia histórica, creemos que la Corte ya ha juzgado otras situaciones y nos ha demostrado que puede avanzar en términos de reconocimiento de derechos humanos. Estos contextos tan hostiles generan una constante criminalización, entonces las mujeres terminamos eligiendo entre nuestra vida o nuestra libertad. Ahora el caso queda pendiente de la deliberación de la Corte que podría emitir sentencia en aproximadamente seis meses.